Bienvenida a este primer congreso internacional Virtual Educa reimaginando la educación y les recordamos que si en caso de que no hayan podido entrar a la sala de Zoom que nos pueden acompañar a través del Facebook Live de Virtual Educa. A continuación me permito leer un poco de la semblanza del Dr. Marmolejo y por qué nos acompaña el día de hoy. El Dr. Marmolejo se desempeña actualmente como asesor de educación en la Fundación Qatar, pero recién terminó más de siete años de trabajar en el Banco Mundial justo en la parte de educación, manejando todas las iniciativas para educación superior, fue director ejecutivo del CONAEC y vicerector asistente en la Universidad de Arizona durante 17 años. Fue director ejecutivo del CONAEC durante 13 años y consultor internacional para la Organización de la Cooperación del Desarrollo Económico y trabajó también en el American Housing and Education Fellow en Massachusetts durante más de un año y en la Universidad de las Américas durante casi seis años en diferentes posiciones. El Dr. Marmolejo es de toda una institución en el ámbito educativo y el día de hoy nos honramos con contar con su presencia. Doctor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Eduardo. Un verdadero placer tener la oportunidad de compartir perspectivas con los participantes, sobre todo por el justísimo de regresar, aunque virtualmente, desde Qatar hasta mi tierra, hasta Jalisco en México. Y además por el gusto de contar con la presencia del rector de la Universidad de Guadalajara y del subsecretario de Educación Superior, de la Secretaría de Innovación en el gobierno del estado, grandes amigos y personas que admiro y aprecio mucho por el esfuerzo que hacen en favor de la educación en nuestro estado. El día de hoy me han pedido que comparta algunas reflexiones sobre este tema de la necesidad de reimaginar la educación. Y justo conversábamos antes de este evento, cómo la tecnología y esta nueva realidad ciertamente nos ha forzado a cosas verdaderamente inauditas e inesperadas y al mismo tiempo ha abierto perspectivas inimaginables. Yo decía que el día de hoy esta es mi cuarta conferencia que imparto por la mañana. Di una conferencia en la India, hace un rato di una conferencia en España. Ahora tengo el gusto de compartir perspectivas con ustedes en México y al término de esta sesión participaré en un panel en Canadá. En el pasado hubiera logrado esto, era completamente impensable. Esto estoy hablando de hace, no el siglo pasado, sino hace exactamente ocho meses. Así que en este periodo de tiempo tan relativamente corto, ha habido transformaciones inesperadas en la manera como nos comunicamos. Ha habido, por supuesto, costos fundamentales en cosas que hemos perdido. Pero al mismo tiempo, siguiendo la perspectiva de Abelino, me parece que esta nueva realidad también nos ofrece muchas oportunidades que tenemos que capitalizar. Ahora bien, hablando del tema de la educación y de la necesidad de reimaginar la educación, yo quisiera referirme a un estudio reciente que hicimos en la Fundación Qatar con la revista El Economista, que precisamente habla de las nuevas tendencias del pensamiento, habla de las, de estas nuevas maneras innovadoras que tenemos que experimentar ahora en la educación superior. Y que si bien es cierto, hace algún tiempo eran buenos deseos, hoy son promisorias realidades. Tenemos más alternativa que adaptarnos a esta nueva realidad, que adaptarnos a esta nueva normalidad, diría yo. Muy bien. Así que bueno, hoy quisiera hablar de esta idea de reimaginar la educación, precisamente presentando perspectivas en esta nueva normalidad. Ya lo decía Rosalío y el rector de la Universidad de Guadalajara. Este es un, este es un momento completamente inesperado, en donde no tenemos más alternativa que precisamente reinventar lo que hacemos. Y bueno, déjenme decirles que ese tema de, de qué nos espera en el futuro, es algo que a mí me ha intrigado por mucho tiempo. Desde que yo era joven, era un adolescente y leía una revista de gran rigor científico, que se llamaba Selecciones. Y en esta revista un día encontré una cita citable que a mí se me quedó muy grabada. La cita decía, cuando pienso en el futuro, me asusta el presente. Yo creo que hoy, más que nunca, cuando pensamos en el futuro, pues no tenemos más alternativa que asustarnos por el presente. Este momento de gran incertidumbre, de gran ansiedad, es un momento que jamás hubiésemos pensado que podríamos experimentar. Algunas personas, yo soy privilegiado de que mi abuela, que vivió 108 años en mi pueblo, en Ojuelos, Jalisco, ella tuvo que experimentar la fiebre española. Y ella hablaba de esta pesadilla, de la fiebre española, de la tragedia que representó. Yo la veía esta tragedia tan distante, tan ajena a este mundo moderno, sofisticado en el que hoy vivimos, que jamás me imaginé que algún día enfrentaríamos, en circunstancias mucho más favorables o mucho menos desfavorables, un fenómeno de similares características. Así que, bueno, el escenario complejo que hoy vive el mundo es un escenario que ya existía desde antes de la pandemia. Vale la pena recordar que ya hemos llegado a la pandemia con muchos déficits, con muchos desencuentros, con muchas tensiones que, nos guste o no, afectan la educación superior. Es un mundo en donde se ha dado un brutal exacerbamiento de posiciones ideológicas encontradas prácticamente en todos los países. Hay efectos imprevistos que tiene la democratización de la información y del conocimiento con estas famosas fake news. Hay, por supuesto, un desencuentro también entre visiones de lo nacional o local en contra de lo global o internacional. Y en el mundo experimentamos una importante, significativa y preocupante crisis de credibilidad de nuestras instituciones. Hoy se cuestiona la validez de nuestras organizaciones, de nuestras instituciones sociales, los partidos políticos, los gobiernos, las empresas, las iglesias y también, nos guste o no, las instituciones de educación superior. Y bueno, en este contexto, vale la pena recordar, pues, que había ya una normalidad. Y era una normalidad, diríamos, que tenía significativos déficits acumulados. Pensar en la pospandemia sería muy triste que pensáramos en volver a esa normalidad. Si no capitalizamos esta realidad, si no capitalizamos este desencuentro de perspectivas precisamente para identificar nuevos caminos, estaremos perdiendo la gran oportunidad histórica que este desafortunado acontecimiento nos presenta en la educación y específicamente en la educación superior. ¿Y por qué? Bueno, porque en la educación superior también ya teníamos déficits y problemas acumulados que los veníamos arrastrando, que hoy se ponen de manifiesto y que mañana en la pospandemia se por supuesto que se magnificarán. Ya desde hace años, por ejemplo, Peter Drucker hablaba del hecho de que las universidades estaban en crisis, que las universidades no sobrevivirían, que los campos universitarios eran obsoletos. Y por supuesto que todo mundo decíamos, Peter Drucker está exagerando. Es más, imagínense, en mi caso, viviendo en la India antes de mudarme a Qatar, me tocó presenciar el hecho de que en ese país se estaban creando casi siete nuevas universidades por día, incluidos sábados y domingos en los últimos diez años. Así que cuando menos en la India, pensar que las universidades desaparecerían era algo completamente irrisorio. Pero al mismo tiempo me parece que Peter Drucker nos estaba llamando la atención de que algo no estaba funcionando bien, que había que cambiar cosas, que había que atrevernos a cuestionarnos muchos de los supuestos tradicionales de la educación superior. Así que en ese contexto antes de la pandemia, ya traíamos estos problemas. Falta de equidad en el acceso a la educación superior, limitar la relevancia de los aprendizajes. Ya lo decía el rector, este problema de la formación, diríamos, en carreras para realidades que ni siquiera conocemos. Eduardo también lo decía, Eduardo Ábalos. Un problema de una, diríamos, gobernanza que ya se quedó atrás. Una limitada innovación en los procesos educativos. Y por supuesto, un desafío significativo respecto a quién tiene que pagar por la educación. Y también una internacionalización bastante acotada. Son solamente algunos de los problemas que ya traíamos arrastrando en la educación superior. ¿Qué ha pasado con ellos en la pandemia? Bueno, ahorita les platicaré algunas de estas cosas. Por otra parte, de alguna manera, diríamos, esta idealización que teníamos de la educación superior, pues naturalmente que tenía, digamos, hacía mucha agua. A mí me gusta pensar en esto como un triángulo virtuoso. ¿Qué debemos pensar en la educación superior? Primero, lograr que más tengan acceso a la misma, especialmente aquellos que provienen de entornos socioeconómicos en desventaja. Porque la educación superior es el principal factor de movilidad social y económica de nuestras sociedades. Si no brindamos estas oportunidades a aquellos que tienen menos, difícilmente lograremos precisamente reducir estas significativas brechas, no nada más de conocimientos, sino económicas y de oportunidades de vida que siguen lacerando nuestras sociedades. Por otra parte, tenemos que asegurar que más estudiantes que llegan se queden, que no se vayan. Particularmente en el caso de América Latina, la deserción en la educación superior, a mi juicio, es un problema mayor que la falta de acceso a la educación superior. Se convierte en una especie de puerta revolvente. Otro de los grandes desafíos es, por supuesto, lograr que la experiencia educativa sea relevante. Que como decían quienes me antecedieron en la palabra, que lo que aprenden los estudiantes les equipe precisamente para poderse adaptar a una realidad que va a ser crecientemente cambiante en el futuro, si de hecho ya lo era. Y finalmente tenemos que lograr que los que llegan, aprendan, se queden, pero que también se vayan a tiempo, que no se queden un minuto más, porque el que se queden representa deficiencias e ineficiencias significativas. Y además de todo ello, tenemos que hacer en la educación superior esfuerzos para que exista una verdadera cultura de la evidencia. Que sepamos realmente si las intervenciones que estamos teniendo, si los esfuerzos que estamos haciendo, realmente se traducen en esta contribución en crecimiento y en aprendizaje de los estudiantes, y en esta contribución de las mismas universidades al desarrollo económico y social de sus comunidades. Muchas veces en la educación superior, gran parte del esfuerzo lo basamos ya sea en anécdotas o en casos específicos, pero no en una cultura de evidencia, no en una cultura de efectividad institucional. Por ejemplo, en el ámbito del acceso a la educación superior, hemos visto en el mundo que en los últimos años ha habido un crecimiento brutal en la matrícula de la educación superior. Hoy estamos hablando de ya más de 200 millones de estudiantes en la educación superior. Pero ustedes pueden ver en esta gráfica que el suelo es disparejo. Hay regiones del mundo donde el crecimiento ha llegado a puntos de casi cubrir al 80% de la población en edad de estudiar, en tanto que en otros países y en otras regiones del mundo, obviamente aquellas que tienen menos ingresos, es todavía hoy un privilegio para solamente algunos cuantos la educación superior. Y, por ejemplo, en el caso de América Latina, ha habido crecimientos significativos, pero también han sido crecimientos muy disparejos, como ustedes pueden ver en esta gráfica que habla del porcentaje de la población económicamente activa que tiene estudios superiores y en donde vemos, por supuesto, que la banda se mueve mucho entre los países y, en general, los porcentajes son verdaderamente pírricos en comparación con otras regiones del mundo. De tal suerte que este que es nuestro principal activo en la región de América Latina, al no tener las oportunidades de educación, pues se convierte naturalmente que en un pasivo. Hay un estudio que hicimos cuando yo trabajé en el Banco Mundial sobre los ninis en América Latina y desde entonces estimábamos que había casi 20 millones de jóvenes en América Latina para los cuales la oportunidad de la educación no representaba algo tangible. Eran jóvenes que ni estudiaban, ni trabajaban y que, consecuentemente, estaban condenados a prolongar esta falta de movilidad intergeneracional a la que yo me refería. Y hoy, con la crisis, con las altas tasas de desempleo, no nada más entre los jóvenes, sino entre los ya no tan jóvenes, pues, como dice este cartón, estamos pasando de los ninis a los nininis, porque también ya hay una gran cantidad de adultos que tampoco están en condiciones de trabajar. De tal suerte que la educación superior, lejos de convertirse en esta idea a la que yo me refería de ser el principal factor de movilidad, tal parece que a veces, por esta condición de excluyente, puede convertirse en un promotor de igualdad, no, en un factor promotor de la inequidad y de la prolongación de la estratificación social en nuestros países. Y este es un problema de todo el mundo. Es un problema de todo el mundo que, de alguna manera, describe que el código postal es el que predetermina cuáles son las mayores posibilidades que una persona pueda tener de acceder a la educación superior. El tema de retención, les decía, es un problema más grave en, digamos, la limitada retención en la educación superior, es un problema que ya existía y que naturalmente con la crisis, por supuesto que se está exacerbando. Hay cifras que claramente indican a nivel global que el número de estudiantes decrece, el número de estudiantes que decide aplazar sus estudios aumenta y el número de estudiantes que deserta está también creciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque sabemos que hay estudiantes que son más vulnerables para continuar en la educación. Y esto es una buena señal importante para las instituciones de educación, porque ahí es donde en la pandemia tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Tenemos que tratar de que aquellos estudiantes más vulnerables sean los que tengan mejores oportunidades o tengan intervenciones que les permita continuar con esta apuesta por la educación. Por ejemplo, un estudio en Colombia claramente demuestra que los estudiantes de los primeros dos años de las carreras universitarias son quienes tienden a desertar. Y luego el otro problema es los estudiantes que se quedan, porque eso representa un costo y una ineficiencia económica de las personas y por supuesto de las familias. Hay países en donde el tema es crítico, como es el caso chileno, pero obviamente que también este problema lo vemos en toda América Latina. Y luego el otro gran problema que tiene que ver con la relevancia al que yo me refería. ¿Qué están aprendiendo los estudiantes? Bueno, sabemos que hay deficiencias acumuladas significativas. Un estudio realizado por PISA, ustedes lo pueden ver aquí, por ejemplo, presenta una realidad lacerante. Los estudiantes que presentaron este examen, que es una muestra representativa de las escuelas preparatorias de México, habla de que un 40% de los estudiantes, algunos de los cuales irán a la educación superior, pues saben leer pero no entienden lo que leen. Son lo que se conoce como analfabetas funcionales. Y bueno, esto es un problema que también tenemos que atender desde la educación superior y que, insisto, por la crisis naturalmente que sea exacerbado. Por una simple y sencilla razón. Porque los déficits de aprendizaje lamentablemente se están exacerbando por la falta de acceso a la educación superior para algunos en esta transición rápida que hemos tenido de la enseñanza presencial a la enseñanza remota. Y hablando del tema de lo que aprenden los estudiantes, tenemos que ser muy honestos. Ciertamente en las instituciones de educación tenemos las mejores herramientas, los cerebros, las técnicas, las metodologías, para poder determinar causalidades. Lamentablemente muchas veces no sabemos si los estudiantes aprenden por lo que les enseñamos, a pesar de lo que les enseñamos o incluso independientemente de lo que les enseñamos. Y esto naturalmente que es un desafío significativo. Les muestro una evidencia interesante. Cuando yo trabajé en el banco en la India, hicimos un estudio en India, China y Rusia. Y el estudio era básicamente determinar algo tan sencillo que se supone que debemos hacer en las universidades, pero que hacemos poco. Y era simplemente medir cuánto saben los estudiantes cuando entran a la universidad y cuándo saben los estudiantes cuando salen de la universidad. En este caso, por ejemplo, estuvimos midiendo las habilidades matemáticas. Y miren qué interesante. En el caso de India, los estudiantes de la India empiezan por debajo del promedio y rápidamente suben en la escala de niveles de aprendizaje. Pero vean ustedes el caso de China, es el que más nos llamó la atención. Los estudiantes saben más cuando entran a la universidad que cuando salen de la universidad. Más o menos el equivalente a 0.18 desviaciones estándar de pérdida de, cómo se llama, por debajo del promedio en aprendizajes educativos. En el caso de Rusia, más o menos se mantiene. Bueno, este tipo de evidencias, por supuesto, que informan la política pública e informan las decisiones de las instituciones. Y curiosamente, son mediciones que normalmente no hacemos en nuestras instituciones de educación superior. Medimos cuánto aprenden los estudiantes en un curso con un examen que tiene alta variabilidad. Y ustedes saben todas las limitaciones que esto representa. Ordenamos a los estudiantes entre los que saben más a los que saben menos, en función del examen que diseñó el profesor o profesora o el departamento. Y con eso asignamos una calificación y asumimos que ya con eso tenemos la evidencia de que los estudiantes aprendieron. Pero, ¿medimos realmente valores agregados en el conocimiento? Me parece que no. Este es simplemente un ejemplo de este desafío al que yo me refería. Y luego, el mejor instrumento que tenemos en las instituciones de educación superior es un instrumento que vapuleamos mucho. Nuestra estructura curricular es la mejor herramienta que tenemos para realmente brindar a lo que el rector se refería, esta necesaria formación para cosas que nadie puede anticipar cómo van a ser, pero que van a ser diferentes. Sin embargo, en América Latina y en México, naturalmente que tenemos desafíos significativos con esa cosa que se llama currículum. ¿Por qué? Porque nuestro currículum es altamente rígido, primero. Segundo, porque nuestro currículum tiene una excesiva carga académica. Los estudiantes aprenden mucho o estudian muchas cosas o cuando menos están sentados frente a los profesores aprendiendo muchas cosas que probablemente no les van a servir de gran cosa, pero que ahí están. Para que ustedes den una idea, en el caso de México, por ejemplo, y casi en muchos países de América Latina, la cantidad de cursos y de horas clase que los estudiantes tienen para obtener un título de licenciatura son aproximadamente un 30 por ciento más que un título equivalente en el caso de los Estados Unidos y Canadá y Australia. Y casi un 40 por ciento más que en el caso europeo. Otro de los grandes problemas de ese currículum es que está enfocado fundamentalmente hacia contenidos, más que hacia la adquisición de esas habilidades a las que se han referido quienes me precedieron en el uso de la palabra. Así que, ¿cómo vamos a poder formar a los estudiantes en esta nueva incertidumbre del futuro si seguimos enfocando nuestra enseñanza en los contenidos más que en las habilidades? Luego, es un currículum altamente secuencial. Aquel estudiante que se atreva a decir que se quiere brincar una materia o que quiere aprender matemáticas dos porque ya sabe matemáticas uno, naturalmente que en las universidades le van a decir pues lo que usted quiera, pero aquí entra a tomar matemáticas uno si quiere estudiar matemáticas dos. Este es parte de este desafío que tenemos. La endogamia de nuestras instituciones, por supuesto que tiene que ver con esta anquilosada estructura curricular y finalmente la baja lateralidad. Hay esfuerzos muy interesantes de universidades, la UDG es una de ellas, que han tratado de romper esto. Las inercias son muy fuertes, sobre todo por el peso de la tradición. Pero, por ejemplo, esta capacidad de que los estudiantes puedan, diríamos, moverse en esta enorme variedad de oportunidades de aprendizaje que existen dentro y fuera de las universidades, naturalmente que se enfrentan a una normatividad que es verdaderamente anquilosada. Recientemente, la Universidad de Puebla, por ejemplo, en México, decidió que los estudiantes que acumulen dos años de aprendizaje obtengan un grado técnico superior universitario y eso ya de suyo les está equipando en esta posibilidad de la lateralidad. Pero, digamos, hay casos contados. Realmente son pocos los casos de esta flexibilidad que debemos imbuir en el currículum en México, en América Latina y, por supuesto, que a nivel internacional. Y luego tenemos una circunstancia adicional que tiene que ver con el asunto de la calidad. Y, por supuesto, que ha habido importantes avances en el caso de calidad y por eso me gusta que se encuentra Eduardo con nosotros de CASECA, porque instituciones como CASECA han contribuido precisamente a esta generación de esta cultura de la calidad. Sin embargo, los esfuerzos siguen siendo insuficientes y, en ocasiones, inclusive, los mecanismos de calidad, lejos de convertirse en un mecanismo y fomentador de la innovación, se convierten en un mecanismo que detiene la innovación, que la limita precisamente en aras de la acreditación. Yo digo que nuestras universidades en América Latina tienen una enfermedad que se llama acreditacionitis. Entonces, hay esta tendencia a lograr acreditaciones, aunque a veces no está muy claro si son realmente para mejorar o son solamente para tener la estrellita. Y, por supuesto, naturalmente que los procesos de acreditación hacen de suyo una segmentación entre aquellos que son del club y no son del club. Y, por supuesto, que, sobre todo, en muchas ocasiones se confunde la idea de si la calidad es sinónimo de selectividad o si la calidad debe ser un contribuyente a la relevancia de nuestros contenidos académicos. Así que ese es otro elemento que tenemos que tomar en consideración, ahora exacerbado por los rankings. Son solamente algunos de los elementos a los que yo me refiero de esas cosas que ya venían pasando antes de la pandemia. Ahora llega la pandemia, este repentino e inesperado acontecimiento nos mueve todos los cimientos de nuestras sociedades y, por supuesto, que lo hace también en los sistemas educativos. Vénganse a pensar ustedes que en el mes de febrero solamente había un país que estaba cerrado su sistema de educación y en un periodo de dos meses sucedió lo que jamás me imaginé yo que podría haber en mi vida, y es que todo el sistema de educación del mundo estuviera completamente colapsado. Las instituciones de educación, por supuesto, que tuvieron que dedicarse a atender lo urgente, dejando de lado lo importante. Para darles una idea de la dimensión de este asunto, estamos hablando de más de 200 millones de estudiantes en el mundo que dejaron de ir a las universidades. Los estudiantes internacionales prácticamente desaparecieron del mapa y los que se quedaron, se quedaron con muchos desafíos, en ocasiones inclusive siendo objeto de discriminación. Y luego muchas universidades lograron hacer la transición a la enseñanza remota que no virtual, pero también muchos se quedaron fuera. Incluso hay países en donde las universidades decidieron no hacer nada, no ofrecer nada. Hoy, por ejemplo, en el caso de América Latina, hay un país que incluso en este momento sigue sin ofrecer nada en la educación superior. En algunos casos ha sido afortunado. Yo, por ejemplo, donde trabajo en la Fundación Qatar, en nuestro ecosistema de educación de Qatar, la transición se hizo en dos días a la enseñanza no presencial. En Estados Unidos se tardó aproximadamente tres semanas. En el caso de México, por ejemplo, la mayor parte de las universidades lograron hacer una transición más o menos, diríamos, rápida y con muchas limitaciones y con grandes esfuerzos para que esto se logra. Por ejemplo, conozco el caso de la Universidad de Guadalajara, en donde un esfuerzo verdaderamente extraordinario ha permitido que una gran cantidad de estudiantes que no tenían equipos de cómputo, que no tenían conectividad, lograran precisamente por el apoyo de la universidad tener acceso a esta oportunidad de continuar sus estudios. Lamentablemente, no es el caso de todos. ¿Y por qué? Simple y sencillamente por una realidad. No todos los hogares tienen conexión a internet. No todos los hogares tienen computadoras. Y esto es sintomático de toda América Latina. Más aún, la brecha entre lo urbano y lo rural es verdaderamente aguda. De tal suerte que en las zonas rurales es casi más que imposible tener acceso a la conectividad que les permita a los estudiantes continuar con sus estudios universitarios. Este es un buen indicador del problema de la inequidad acumulada de oportunidades. Vean ustedes, en el caso mexicano, por ejemplo, los estudiantes de preparatoria que tienen acceso a una computadora en su casa, pues esto depende del nivel socioeconómico. Si el estudiante está en una escuela de altos recursos porque su familia tiene altos recursos, lo más seguro es que tendrá computadora. Pero si el estudiante está en una escuela de bajos recursos porque su familia es de bajos recursos, seguramente no tendrá una computadora. El caso de Colombia, por ejemplo, es muy similar. Vean ustedes el caso de Chile, muy similar. Y vean ustedes el caso de Dinamarca, por ejemplo, en donde este problema realmente no es un desafío. Así que tenemos que reconocerlo. La educación en tiempos de pandemia ha enfrentado severos desafíos, severos déficits de aprendizaje. Y también lo podemos ver para el caso de otras partes del mundo. Este es, por ejemplo, una figura del caso boliviano, en donde los estudiantes tienen que recorrer largas distancias para poder tener acceso a la conectividad en internet. Así que estábamos preparados para la presencialidad restringida en nuestros entornos educativos. La verdad es que no. Había algunos esfuerzos. Hay universidades que más rápidamente estaban preparadas. Hay universidades que ya contaban con sus esquemas virtuales. Insisto nuevamente, nuestra sede, la Universidad de Guadalajara, ya tiene una sede virtual desde hace una buena cantidad de años, pero no todas estaban preparadas para ellos. Y más aún, los profesores tampoco estaban preparados. Repentinamente los profesores se tuvieron que convertir en personajes multitarea. Tuvieron que aprender a hacer muchas cosas que antes jamás se hubieran imaginado. Como decía de manera un poco sarcástica un amigo, es como pedirle a un conductor de un automóvil que empiece a conducir un avión, pero que lamentablemente su licencia de manejar ya está vencida. Así que obviamente que el desafío ha sido brutal para los académicos. Curiosamente la respuesta ha sido mucho más rápida y efectiva de lo que nos hubiéramos imaginado. Muchos que incluso se resistían a esta idea del uso de la tecnología por razones de ser migrantes digitales, rápidamente lograron adaptarse. Y obviamente esto ha sido muy interesante. ¿Y qué pasó con la internacionalización? Pues naturalmente que desapareció del mapa cuando menos por algún tiempo. La mejor manera que yo tengo de explicar esto es si ustedes revisan los términos de popularidad en la búsqueda de Google. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el término cursos en línea. Entre el mes de enero y el mes de marzo se convirtió en el término más popular. Cursos como estudios en el extranjero, obviamente, literalmente desapareció del mapa. Así que hemos aprendido algunas lecciones rápidamente en este contexto. La primera es que no estábamos preparados, francamente. No estábamos preparados. Había planes de contingencia, pero realmente no estábamos preparados. Incluso en el caso mexicano, no obstante que ya México tuvo una pandemia, por supuesto no era de tales dimensiones. Muchas universidades lamentablemente perdieron la memoria histórica de esa crisis. El entorno operacional de las instituciones educativas es mucho más frágil de lo que nos imaginábamos. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos hay una buena cantidad de universidades que están literalmente en riesgo de desaparecer, simple y sencillamente porque su vulnerabilidad financiera es tal que no van a poder resistir si durante seis meses más no tienen presencialidad de los estudiantes. Y eso lo vemos en todo el mundo. Hemos aprendido que la transición a la enseñanza remota, si bien es cierto, se pudo lograr una solución de corto plazo, tampoco es la panacea. Hemos aprendido que se necesitan diferentes liderazgos. No es lo mismo liderar instituciones y contextos e incluso salón de clases en un contexto de normalidad que en tiempos de crisis. Hemos también aprendido lo que yo decía anteriormente, que las deficiencias que ya arrastrábamos se ponen de manifiesto y se magnifican en la pandemia. Y también, y ahí es donde yo tengo esperanza, hemos aprendido que se vale cuestionar, se vale retar, se vale poner en duda muchos de los supuestos tradicionales que teníamos y que seguimos teniendo acerca de la educación superior y acerca de lo que está bien y no está bien en la educación superior. Por supuesto que en el corto plazo también esto nos ha enseñado desafíos que tenemos que atender ya. Uno de ellos es cómo minimizamos el déficit de aprendizaje al que yo me refería precisamente por la no presencialidad. Cómo reducimos la brecha digital de los estudiantes. Cómo hacemos que los estudiantes sigan interesados en aprender en estos nuevos contextos. Cómo garantizamos que la medición del aprendizaje, la evaluación del aprendizaje es justa y no hay, este, cómo se llama, digamos, es justa, esa es la palabra. Y finalmente, cómo atenuamos las implicaciones financieras que va a representar para las instituciones de educación la contracción económica que ya es una realidad en todo el mundo. Curiosamente, el único país que no tiene contracción económica en este momento es China, paradójicamente. Hablando del tema de atención de los estudiantes, un estudio reciente que hizo la Universidad Autónoma de Querétaro demuestra esto precisamente. Les preguntaban, ¿qué piensas acerca de este entorno en el que ahora aprendes? Y miren qué curioso, solo dos de cada diez estudiantes dijo tener sensaciones positivas. El 80% de los estudiantes no tienen sensaciones positivas con respecto al aprendizaje en línea. Lo mismo pasa en los entornos de aprendizaje del posgrado. Este es, por ejemplo, algunas citas de estudiantes de posgrado en los Estados Unidos. Un estudio que hizo SunTed, por ejemplo, le preguntaba a los estudiantes, ¿qué hiciste durante la clase? Y muchos de ellos hacían todo precisamente menos estudiar. Y estoy seguro que quienes me escuchan en esta presentación seguramente se relacionan con esta perspectiva porque pues esa es la realidad. Como dice un poco sarcásticamente Costlin, la cátedra es una excelente manera de enseñar, pero es una pésima manera de aprender. Si pensamos que trasladar el monólogo de los profesores del salón de clases a Zoom era la solución, obviamente hemos aprendido que no es así. Hemos aprendido, por supuesto, que hay desafíos significativos para los académicos. Cómo motivar a los estudiantes, cómo resolverla, cómo medir, cómo resolver la brecha tecnológica, cómo preparar nuevos materiales y también cómo atender su propia ansiedad, porque al final de cuentas los académicos también son seres humanos. De hecho, un estudio que hizo la universidad de Yale claramente lo mostraba cuando señalaba que también los académicos experimentan ansiedad, miedo, preocupación, etcétera. Parte de lo que aprendemos ahora pues es que se puede enseñar de manera interesante por los medios no presenciales. Por ejemplo, hay estudios que demuestran ahora que el tiempo de clase debe ser de solamente 18 a 20 minutos, no la hora. Que hay que utilizar aprendizajes que realmente sean significativos, que hay que utilizar pedagogías digitales para el aprendizaje, que van desde la enseñanza invertida, el famoso flip learning, hasta una serie de alternativas que seguramente estarán discutiendo en el Congreso de Virtual Educa. Hay que diseñar actividades que hagan que los estudiantes estén interesados. Sabemos, por ejemplo, que el tramo de atención es muy corto. Hay que mantener el feedback de ellos constantemente. Cosas tan sencillas como utilizar encuestas para que los estudiantes estén reaccionando a lo que los académicos están presentando es una de las maneras de lograrlo. Curiosamente, tenemos que regresar a lo que era, lo que debía ser la educación, el método socrático, que el aprendizaje te lleve precisamente a crear conocimiento, a aplicar el conocimiento. Y también los profesores tienen que volver a ser estudiantes, tienen que reeducarse, reentrenarse para esta nueva realidad. Esto implica, por supuesto, hacer justo un balanceo importante de cosas que tenemos que hacer para precisamente que el aprendizaje remoto sea más efectivo. Hay muchos tips que han surgido por ahí, algunos pueden funcionar, otros no pueden funcionar, de cómo hacer precisamente para que logremos que estos aprendizajes de los estudiantes sean interesantes y, sobre todo, que sean significativos. Ahora bien, en el corto plazo, ¿esto qué implica? Bueno, decía, la realidad económica no es nada sencillo. Hoy el mundo está en una severa crisis económica y no es una crisis que se va a resolver de la noche a la mañana. El grado de deterioro que la economía mundial está sufriendo y, por supuesto, las familias, es un deterioro que difícilmente se va a resolver tan rápidamente. Entonces, en esta nueva realidad, ¿esto qué implicaciones tiene? Bueno, primero que va a haber menos dinero. Va a haber menos dinero en los gobiernos y menos dinero en las familias. Y eso, por supuesto, que va a afectar la educación. Eso va a provocar, ya lo está haciendo, que haya mayores tasas de deserción y mayores tasas de aplazamiento de los estudios de los estudiantes. Por ejemplo, cuando menos en el corto plazo, no va a haber estudiantes internacionales. Y, por supuesto, que la incertidumbre de saber que todavía no sabemos si se van a abrir o no las universidades, naturalmente que tiene significativas implicaciones en todos los sentidos del mundo. Un buen ejemplo de esto es que los rectores de las universidades estadounidenses, hoy, las preocupaciones que tienen, pues son preocupaciones, muchas de ellas, de sobrevivencia de la institución, más que de otros elementos que pudieran ser los estratégicos de la institución. En temas de, por ejemplo, enseñanza no presencial, por supuesto que ha habido sectores que han crecido de manera brutal en estos meses, jamás, a cifras jamás imaginadas anteriormente. Y el contexto tecnológico que hoy hay en el mundo, con esta paralela robotización que está sufriendo nuestras economías, por supuesto que también va a tener impactos importantes en la reconformación de las profesiones. Por ahí algún día yo leía este análisis que hicieron un grupo de expertos en inteligencia artificial que señalaban cuántos años se necesitarían para que una máquina hiciera mejor el trabajo que un humano. Me llamó la atención el trabajo de cirujano, donde ellos hablan que en aproximadamente 30 años una máquina va a hacer mejor el trabajo que un cirujano que se forma en nuestras universidades. Pero justo en la India un día viajando por ahí encontré en un aeropuerto este letero que me llamó la atención. Hablaba de la máquina, máquina de cirugía da Vinci, que en este hospital, en el hospital Ambrita, ha completado más de 780 cirugías en múltiples especialidades en solamente dos años. Así que tampoco es un futuro tan lejano. El futuro, esa idea remota que tal vez nunca alcancemos, ahora curiosamente en esta nueva realidad tal parece que nos está alcanzando, tal parece que llegó y que nos está moviendo el tapete, como decimos coloquialmente, en México. Es una nueva realidad y es una nueva realidad en un mundo diferente, en un mundo cada vez más interdependiente, que va a ser más interdependiente, donde nos guste o no, ahora sí tendremos que ponerle más atención, no nada más a mi propia realidad, sino a la realidad de los demás, porque también esa realidad me afecta o me beneficia a mí. Y por supuesto que la crisis nos ha enseñado cosas muy paradójicas. Por una parte, la solidaridad humana, el buen espíritu de los ciudadanos, y al mismo tiempo nos ha enseñado la miseria humana y la falta de solidaridad de los humanos. Como dice don Edgar Juan, esta interdependencia ha desatado formas de egoísmo y de ultranacionalismo que jamás hubiésemos imaginado. Por ahí algún día leía de un gobierno, no quiero decir cuál, que literalmente quería robarse de otro país su capacidad de producir vacunas para realmente solamente beneficiar a ese país. Esas cosas, esta idea de la solidaridad de repente como se nos ha perdido. Y en un mundo también cada vez más intercomunicado, donde lo que pasa aquí automáticamente tiene impacto allá y viceversa. Y en ese mundo intercomunicado se comunica todo, lo bueno, lo malo, y se comunica también esta tensión entre lo nacional y lo tribal, como decía este interesante libro que les recomiendo que ustedes ven. En un mundo también crecientemente turbulento y en un mundo también crecientemente fascinante. Al mismo tiempo que hay crisis, hay conocimiento, estamos aprendiendo cosas. Habrá más cambios científicos en los próximos 50 años que en los últimos 400 años. Este es el siglo de la biología, donde hay mucho que aprender de la biología y donde también los grandes dilemas de nuestra sociedad también se estarán enfrentando. Este también es el siglo del conocimiento, de las computadoras, con nuevos significados del conocimiento, con capacidad de las máquinas, incluso de producir papers que no tienen autor humano o artículos que no tengan periodista humano detrás de ellos. Es un nuevo significado del conocimiento para el cual tenemos que adaptarnos en las instituciones de educación superior. En resumen, la nuestra es una nueva realidad. Y es una nueva realidad que nos guste o no, tenemos que aprender a ver con lentes diferentes. Pónganse ustedes a pensar qué tan lejos se ve hoy el mundo que teníamos hace nueve meses. Se ve como si hubiese sido el siglo pasado. Es un mundo hoy en donde esta nueva normalidad todavía no la logramos entender. Ustedes se imaginarían hace nueve meses que en un estadio en Corea del Sur tendrían que poner fotografías de los espectadores, o que en una iglesia de la India, de Italia, tendrían que poner fotografías de los peligreses, o que en la Meca, por ejemplo, siempre tan llena de gente, automáticamente se quedara vacía. O que en un restaurante de Tailandia tuvieran que poner estas barreras entre los comensales, o estas barreras entre los trabajadores. O que, por ejemplo, aquí en Catar, donde yo vivo, se tienen que poner maniquíes en los restaurantes para asegurarles distanciamiento social. O que en Inglaterra los viejos no puedan ver a sus nietos sino solo detrás de una cristal. O inclusive que las medidas de distanciamiento social hoy se traducen ya a la señalética. O que las escuelas en la China ya ahora tienen que tener este tipo de barreras entre los estudiantes. O que en México tendríamos que volver a la enseñanza a través de la televisión. O que había incluso que ser creativo como este niño en Colombia al hacer su propia mascarilla de protección. Y en las universidades, este espacio siempre tan vibrante, lleno de alumnos, digamos, con tanto movimiento, donde había estas pastuosas, masivas graduaciones, repentinamente se quedaron solas. Incluso tuvieron que hacer graduaciones virtuales. En algunos países, inclusive utilizando robots para estas ceremonias de graduación. Hace nueve meses, ¿sabían ustedes qué era Zoom? ¿Sabían que Zoom podría literalmente convertirse hoy en una gran universidad virtual? Y por supuesto que después de esto, cuando pensemos en cierta normalidad, pues naturalmente que también veremos una nueva vida social en las universidades que tendremos que entender en este nuevo contexto de incertidumbre, de ansiedad, tanto de estudiantes como de profesores. Así que en resumen, es momento de cuestionar nuestros dogmas y supuestos de la educación superior. ¿Quién nos dijo que la internacionalización es movilidad? ¿Quién nos dijo que los estudiantes aprenden por lo que les enseñamos? ¿Quién nos dijo que nuestras cargas académicas son adecuadas? ¿Quién nos dijo que los rankings son tan importantes? ¿Quién nos dijo que la educación es solamente para el empleo? Todos estos son elementos que hoy tenemos que cuestionar en nuestras universidades. Tenemos que cuestionar si la manera como separamos el conocimiento en nuestras universidades refleja realmente el mundo de la realidad. Tenemos que cuestionarnos si a los estudiantes les estamos enseñando sobre todo a memorizar más que a utilizar el método socrático. Tenemos que cuestionar si este aprendizaje solamente es de adquisición de conocimiento o si realmente provocamos que los estudiantes lo apliquen y lo adapten. Tenemos que reconocer que la tecnología es buena, pero al mismo tiempo también deja de lado muchos aspectos del discernimiento de las personas. Tenemos que reconocer que hay que formar más a los estudiantes como personas para una vida. Hay que pensar también que los profesionales del futuro van a ser profesionales que sobre todo tengan capacidad de adaptarse para reinventarse. Los egresados del futuro tendrán que entender la capacidad de trabajar en equipo, de pensar colectivamente, de entender el mundo, pero de también tener un sentido de responsabilidad local, de hablar varios idiomas, de utilizar las tecnologías de la información y sobre todo que aprendan a seguir aprendiendo el resto de su vida. Muchas de las habilidades de las que hablamos hoy importantes para el futuro son habilidades para las que no enseñamos formalmente en las instituciones de educación superior, pero que serán fundamentales. Y esto no nada más lo tenemos que hacer en la educación superior, lo tenemos que hacer en todos los niveles del sistema educativo. Para cuando los estudiantes llegan a la universidad ya es muy tarde. Así que tenemos la oportunidad de pensar en un rol renovado de nuestras instituciones de educación superior. Es, a mi juicio, el nuestro, un momento único. Los planetas se han alineado y es momento de repensar nuestros paradigmas en la educación superior. El reporte al que yo me refería de la Fundación Qatar y del Economista habla precisamente de estos nuevos modelos de la educación superior. Modelos que se atreven a cuestionar muchos de estos elementos, que se atreven a plantear nuevas maneras de organizar nuestras instituciones de educación superior. Hay casos verdaderamente interesantes como el de Malasia, en donde el aprendizaje se mide de una manera diferente y más integral, donde el aprendizaje se reconoce como algo fuera del aula, donde se busca acercar a los empleadores a las aulas, donde se reconoce que hay aprendizajes antes de llegar a la institución de educación superior y fuera de ella, que se puede aprender asincrónicamente y no solamente en el salón de clases, que hay que estimular la sensibilidad de los estudiantes. Todo ello habla precisamente de un nuevo paradigma de enseñanza, que tenemos que atrevernos a plantear como una posibilidad en esta nueva realidad. Las expectativas e incentivos que existen en las escuelas, en las instituciones educativas, son bastante diferentes a aquellas que el mundo les va a estar demandando. Tenemos que adoptar, perdón, adaptar nuestra, precisamente nuestra manera de ver lo que suponemos que tienen que aprender los estudiantes. Tenemos que reconocer que los maestros llegaron para quedarse y que finalmente, como tales, al mismo tiempo, ellos también tienen que redefinir cuál es su papel. Su papel más como facilitadores del proceso de aprendizaje de sus estudiantes, más que como controladores de la información y el conocimiento hacia los estudiantes. Así que, ¿quién nos dijo que las universidades no deben y no pueden cambiar? Para innovar, tenemos que pensar y actuar más allá de lo convencional. No se nos olvide que hoy estamos viviendo el experimento social más importante en la historia contemporánea de la humanidad. Y en este experimento social hay mucho que tenemos que hacer en la educación superior. Hay áreas en donde podemos intervenir. Mayor articulación, mayor reconocimiento de aprendizajes previos, una verdadera flexibilidad, por supuesto que un acercamiento mayor a la comunidad, aprendizajes centrados en los estudiantes, movilidad virtual, internacionalización en casa, son solamente algunas de las ideas donde podemos atrevernos, insisto, a repensar la educación y a repensar nuestros sistemas de educación. La paradoja es que nuestras instituciones son el mejor laboratorio de cambio social, pero que también tienden a innovar su capacidad de cambio. Y los gobiernos tienen que actuar, pero las instituciones también lo pueden hacer. Así que yo concluyo simplemente preguntando a los presentes si las universidades están siendo reactivas, pasivas, emuladoras o activas y proactivas. Y también los sistemas de acreditación, si están siendo proactivos o solamente emuladores. Lo que sí no podemos hacer es no hacer nada o seguir haciendo lo mismo, aunque esperando diferentes resultados. Esto es algo que no creo que podemos darnos el lujo en este contexto tan especial en el que vivimos. Aquellos que nos critican dicen que las universidades realmente no han cambiado mucho en los últimos años y que en las instituciones de educación superior somos muy buenos para culpar a otros. Yo me atrevo a soñar que las instituciones de educación superior pueden ser más flexibles, más innovadoras, más emprendedoras y con menos aversión al cambio. Y esto implica que deba haber también liderazgos que se atrevan a retar precisamente esta, diríamos, inercialidad de las instituciones de educación superior. ¿Hay fórmulas sencillas? No, no hay fórmulas sencillas. Y si alguien les dice una fórmula sencilla, seguramente estará equivocado. Termino simplemente con dos citas. Una de Charles Darwin, que dijo hace más de 100 años que van a sobrevivir los que se adapten mejor a las cambiantes condiciones del entorno. Otro de Rubén Darío, nuestro poeta latinoamericano, que dice, no pensemos ni en el pasado ni en el futuro, pensemos en el presente porque eso es lo único que tenemos. El futuro no se extrapola ni tampoco se adivina. El futuro se construye. Y Paul Valery, en 1931, dijo, lo que nos desconcierta de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Muchísimas gracias por su paciencia, por su tiempo, y les deseo mucho éxito en este congreso en mi tierra, Jalisco, y mis mejores deseos de que esta sea una jornada muy productiva. Muchísimas gracias, doctor. Me encantaría aprovechar el micrófono para hacerle una pregunta. Nosotros, como agencias internacionales de calidad educativa, pues siempre estamos batallando con cómo innovar, justo para salirnos de esta rigidez que usted comentó. Pero en muchas ocasiones nos encontramos con instituciones que buscan solamente cumplir con el requisito, y en ocasiones peores nos dicen, ¿sabes qué? Me voy con los que están enfrente porque son más baratos y son más fáciles. ¿Qué mensaje podría dar usted para aquellas instituciones que, siendo honestos, están actuando de una manera muy humana, que están actuando con miedo, y dice, ¿sabes qué? Mejor hago lo necesario nada más, me hago bolita y me espero que pase. ¿Qué nos daría? Mucho tiene que ver con la todavía limitada valoración que tenemos en nuestras sociedades, y por supuesto en las instituciones, acerca de la importancia de la acreditación. Pero, y parte del problema es que a veces hemos perdido la brújula, al no entender que la acreditación no es el fin, la acreditación no es el objetivo, la acreditación no es más que un medio, un medio para un objetivo más supremo, que es el objetivo de la relevancia de nuestros sistemas educativos. Y esto implica, por supuesto, un proceso de educación, naturalmente, que a las instituciones para comenzar, pero también a la sociedad en su conjunto. Yo hablo, justo el día de hoy, la conferencia que di en la India era sobre el tema de calidad, y yo insistía en esta necesidad de transitar de sistemas de control de la calidad, inclusive de aseguramiento de la calidad, que yo más diría complacencia de la calidad, a sistemas de mejoramiento de la calidad. El día que logremos eso, el quality enhancement, como se dice en inglés, realmente estaremos logrando que la calidad no se vea como la meta a llegar, sino como el instrumento para una meta mayor, que es la meta de hacer que nuestra educación sea precisamente relevante. Pues muchísimas gracias. Les deseo mucho éxito en la conferencia. Muchas gracias, doctor. Entiendo que tenemos el tiempo contado porque tiene que haber una conferencia en Canadá. Déjeme hacer una última pregunta. De tres minutos. Sí, que agrupa varias de las que nos han hecho. ¿Cómo enfrentar esta necesidad que hoy en día el estudiante tiene que trabajar por cuestión económica? Y que en muchos casos la educación virtual no está siendo ni de su interés, ni de la relevancia necesaria. Y también ver, por ejemplo, la oferta de las empresas tecnológicas como Google, que acaba de sacar sus certificaciones, y que pues más adelante se puede volver una competencia seria para las instituciones educativas. Yo diría que este es un tema que en cierto sentido se ha sobredimensionado, yo lo diría. Estas noticias que han salido de que las universidades van a desaparecer porque Google va a ver su propia universidad y, en fin, hay un poquito ahí de glamour en el asunto. Por supuesto que es un tema que hay que seguir y que hay que observar, incluso que hay que absorber. Justo el día de hoy yo estuve en una discusión sobre precisamente la adopción de currículum de codificación en las instituciones educativas y la necesidad de que, así como los estudiantes aprendan otro idioma, también aprendan a codificar, ¿no? O sea, esto es algo que por supuesto es parte de la nueva realidad. Yo diría que más que pensar o bien en ignorar a estos jugadores o bien a enfrentarse a estos jugadores, lo que tenemos que hacer es trabajar con ellos y trabajar juntos en este esfuerzo. Es parte de esta nueva realidad en la que estamos y sería inocente pensar que no tenga un impacto importante. Ahora, sí, lo que tenemos que hacer en las instituciones de educación superior es ver cómo adaptamos nuestros mecanismos regulatorios, nuestros incentivos a este tipo de cosas. En el caso de la estudiantes hoy, tienen que tomarlos remotamente a través de MOOCs y eso automáticamente liberó el 20% del tiempo de una carga que era bastante excesiva para que se puedan, ahora sí, atender otros temas de aprendizaje que estaban siendo ignorados porque no había tiempo para ello. Es un poquito las cosas que, por ejemplo, podemos atrevernos a tratar de pensar. O sea, ¿cuál universidad en México estaría dispuesta a sacrificar el 80% de su carga académica regular a cambio de que los estudiantes puedan aprenderlo por su cuenta? Obviamente hay que certificar ese conocimiento, pero que lo hagan por su cuenta y que con eso se libere tiempo para otros aprendizajes significativos que son tan o más importantes que aprender cosas que no tenemos que aprenderlas porque ahí van a estar, ¿no? Entonces, eso es parte de esa gran cantidad de cosas que tenemos que trabajar. Pero en fin, yo estoy seguro que en el Congreso hablarán mucho de esto y nuevamente les deseo lo mejor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Como siempre está a la orden de apoyar a México y pues desafortunadamente el tiempo no perdona y hemos llegado al final de este espacio. Tenemos la certeza de que el webinar ha sido de mucha utilidad para todas las personas aquí presentes. Queremos agradecerles por este tiempo que nos brindaron y esperamos que nos acompañen en la siguiente sesión que tendrá lugar a las 11.30. Contaremos con la presencia de Carlos González Sancho para hablar sobre el fomento al pensamiento crítico y la creatividad en la virtualidad. Les recordamos que igual pueden encontrar una cantidad de herramientas que fortalezcan la educación virtual en la página de CASECA, en la pestaña de recursos virtuales. Es completamente gratuito y ahí también pueden encontrar mucha de la información y de las investigaciones que se mencionarán en todo este congreso. Cuídense mucho y hasta la próxima.